Bienvenidos una vez más aquí en Tonsubastas, el lugar de las oportunidades. Mi nombre es Alejandro y esta vez te presentaré el top 10 de los mejores carros que se subastarán el próximo 10 de julio. No te lo pierdas. Número 10 Y en el número 10 tenemos Anaford F-150-2012, que cuenta con tan solo 68.000 kilómetros, transmisión automática, todos los servicios hechos en agencia, bolsa de aire frontales, laterales y tipo cortina, estéreo AM-FM, computadora de viaje, paquete de arrastre, frenos ABS y su paquete de estabilización. Número 9 En la posición número 9 se encuentra un Nissan Versa 2014, que cuenta con tan solo 32.000 kilómetros, transmisión manual, todos los servicios hechos en agencia, controles de audio al volante, entrada auxiliar y sus bolsas de aire frontales. Música 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 Número 8 En el número 8 se encuentra un Chevrolet Silverado 1500-2011, que cuenta con tan solo 53.000 kilómetros, su transmisión es manual y contiene un aire acondicionado y bolsas de aire frontales. Música 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 En el número 7 se posiciona un Honda Civic 2012, que cuenta con tan solo 41.000 kilómetros, anclaje para silla de bebé, controles de audio al volante, piloto automático, volante multifunciones, asientos traseros abatibles y sus rines de aluminio. Música Música Número 6 En el número 6 se encuentra un Ford Explorer 2013, nueva, ya que cuenta con tan solo 33.000 kilómetros, todos los servicios hechos en agencia, cuenta con un tolvo panorámico, rines cromados, bolsa de aire frontales, laterales y tipo cortina, sistema AutoStar Stop, kit de memoria asiento conductor, asientos delanteros eléctricos, asientos delanteros calefactables, tercera fila de asientos tipo banca abatible eléctricamente, pedales ajustables, volante calefactable, centro multimedia con pantalla touchscreen de 6.5 pulgadas, AM, FM, CD, DVD, MP3, USB y auxiliar, sistema de entretenimiento trasero con dos DVDs región 4, pantalla de 8 pulgadas en cabecera de primera fila, control de pendientes, sistema audio Sony, aire acondicionado automático con regulador de 4 zonas, control de tracción avanzada, ADVANT TRACK, con control de estabilidad, RSC, y control en curvas, 4WD, control rail minimage system, sistema para ir puesta abajo, HAL DESC, cajuela con apertura y cierre de acondicionamiento eléctrico, espejos exteriores con plegado eléctrico, y luces direccionales, doble escape con punta cromada, Número 5, En el número 5 se posiciona Mazda 6 Grand Touring Plus Sedán Automático 2014, línea nueva, como nuevo, ya que cuenta con 33 mil kilómetros, todos los servicios hechos en agencia, control de audio volante, bolsa de aires frontales, laterales y tipo cortina, asientos delanteros eléctricos, asientos delanteros calefactables, sistema de sonido Bose, Bluetooth, paquete de navegación, cámara de estacionamiento, sistema de encendido Auto Start Stop, frenos de discos en las 4 ruedas con sistema antibloqueo, luces de xenón, rines de aluminio, quemacocos y su vestidura en piel, este carro no te lo puedes perder. Número 4, Y en el cuarto lugar se posiciona Najib Grand Cherokee 2013, como nueva, ya que solo cuenta con 28 mil kilómetros, bolsa de aires frontales, laterales y tipo cortina, sistema Auto Start Stop, freno de disco en las 4 ruedas con sistema antibloqueo, centro multimedia con pantalla Touchscreen de 6.5 pulgadas, disco duro de 28 GB libres, AM, FM, CD, MP3, aire acondicionado automático con regulador de 4 zonas, kit de memoria en asientos de conductor, asientos delanteros eléctricos, tracción 4x4 con control de pendientes y suspensión Sport, volante calefactable, controles de audio al volante, piloto automático, techo panorámico, doble escampe con punta cromada, sensor de estacionamiento y cámara de estacionamiento, luces de xenón, Número 3, dentro de los 3 mejores vehículos, se encuentra el Infiniti G37 Sedán Automático 2013, nuevo, cuenta con tan solo 16 mil kilómetros, todos los servicios hechos en agencia, control de audio al volante, piloto automático, bolsa de aires frontales, laterales y tipo cortina, asientos de reteros calefactables, asiento conductor eléctrico, doble escape con punta cromada, freno de discos en las 4 ruedas con sistema antibloqueo, CD, Bluetooth, sus vestiduras en piel, luces de xenón, rines promados, rines de aluminio y su cámara de estacionamiento, Número 2, en el segundo lugar, se encuentra un Nissan Altima 2013, que cuenta con tan solo 28 mil kilómetros, todos los servicios hechos en agencia, cuenta con anclaje para silla de bebé, controles de audio al volante, piloto automático, asientos traseros abatibles, sistema de control por voz para funciones, volante multifunciones, rines de aluminio, cámara de estacionamiento, paros de penetración y su vestidura en piel. ¡Gracias! 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 y en el primerísimo lugar, se encuentra un Volkswagen Jetta Clásico 2015, como nuevo señores, ya que solo cuenta con tan solo 2 mil kilómetros, su transmisión manual, dirección hidráulica, aire acondicionado y bolsa de aires frontales, hace que se encuentre en el primer lugar, de nuestro top 10, de nuestra lista. ¡Gracias! 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 Para mayor información, visítanos en nuestra página oficial, todonsubastas.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!